El Espíritu Santo que han de rebdas han tuzumado y rebda kodi chijalpe te capisla hanem kodi tú trúbulte ni chris me mangle me sintoni deo les te delma boldog chago los voye te voye kadó pindes mangi na ferimuro sunsimo shay daftut que o boldog chago y los está y voye me mangle me sintoni deo les te shay lil mandar eduque te voye kadó pindes mangi na que o sanvedes y taituk durar elma me mangle me sintoni deo les te delma duchoski zor te voye kadó pindes mangi na te barrav kodomuri búti me manloxa samet silmure krengi ho te shay barrav maibut jimol chileski fructa me mangle me sintoni deo les te shay joutilma te kamav averen sa keder sa ro jesus kai kamel man me mangle me mangle me galtee kadó pindes mangi abadi ka crees d tout this te haja irés me mangle jimol kodhin vez camper are green cumart me mangle me g Columbus ta huudeldes ma problémura co te shay por partir avle arive jousa y le damos a la juventud, y le damos a la juventud, pero esto va a ser la juventud, y el Señor Jesucristo, que te ayude. Él le dice el Señor y le damos a la juventud, y a la juventud, que le damos a la juventud, y nos dice que el Señor Jesucristo, que te ayude. ¡Señe, Jesucristo, que te ayude! ¡Ele, Jesús! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Máscár le manúša, máscár tíro narodo balarávto. Tú, káitáras le tevles, parárles, parárles. Tú, le Yaquboske shavoráv, pativínles, lúvodínles, oh Israel. Kevo tíšu despeztar, le shudinen, lexasártén. Káitúl olime, ta horrai osunto del, chisharad espriski sunto faatsa, anglaleste. Kacundes, perezkoro ípé palajútimos. Tú, tar, avél, porúmentosarimos. Hande bari kangiri, máscár kodulak a idáran tón. Ándesite perav, muri vorba. Echororá síti khan, tai síti avena elikiatimi. Kodulaká errodina mareras, síti lúvodínles. Oh, tumarú ilote traíl mindoragra. Sá intrego lume, síti sarvokado, hay síti boldel pekadel, kamaroráhi. Tai sale familiongi na shunongi shavorá, síti panjón changaleski. Ke urálmu amare raskoi, tai voisi, kai urálkodilu pral, besalina shunora. Tai tema, sakodulaká etere janando praho, síti den changaleski. Kodulaká, kai cibirintenikrim pekorkoro andotraio. Perto genera shunora, síti vorvin parai osunto l'israelosku. Tai síti penen, lesko cechimus. Tai pendoavla, narodoski, kai inke nai rakado. Yes, inkeg narodoski, kai inkeci rakadiles. Tai vom penna, ke voi, gerdesla. Voy, gerdesla. Gloria tu ke muro suntorajde. Pernahal Damiru, te voi, gerdesla. Pernahal Damiru, te voi, gerdesla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.